Pero la gente acude y eso es lo importante porque no se ve los movimientos normales, que generalmente es en horas de la tarde, que se producen, pero la gente que va en la mañana normalmente tiene conciencia de lo que está haciendo. Y eso es importante porque cuando usted vota con un voto consciente, pues usted después no puede ni tiene remordimientos. Eso es así. Vamos a continuar, señor Rey, que le parece con parte de la historia de nuestras votaciones, de nuestros años que han sido años de votación en nuestra República Dominicana. Esta mañana hablamos del año 1962, donde decíamos que había aproximadamente 1.658.33 votantes total inscritos. Y votantes en ese año, en el 62, pues votaron 1.073.245. Para eso ahí, que vamos a conectar inmediatamente ahora con Vladimir Paula, que está en el Distrito Municipal de Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Vladi. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio. En esta cobertura total seguimos con nuestro recorrido. Tempranas horas de esta mañana en estas elecciones municipales 2020. En esta ocasión me encuentro en el Distrito Municipal de Jaya, próximo a la Escuela Básica Teófilo Ovalles Durán, donde vamos a ver ya temprano los habitantes de este productivo distrito municipal han acudido para ejercer el derecho al voto, su derecho a la democracia. En estas elecciones municipales 2020, los partidos políticos, sus candidatos, buscan conseguir los puestos electivos para dirigir la municipalidad. En esta ocasión aquí hay varios candidatos. Vamos a ver, vamos a penetrar al recinto electoral para mercantar a esta hora del día. Buenos días, agentes. ¿Cuáles son, verdad, las expectativas en el día de hoy en este centro de votación en este Distrito Municipal de Jaya? Vamos a ver por qué estamos en vivo, señor director, para Telenor. En esta cobertura total entrando a la Escuela Básica Teófilo Ovalles Durán. Y vamos a ver cómo marcha entonces el proceso en el día de hoy en esta contienda de la democracia para todos los dominicanos. Recuerden ustedes que las pasadas elecciones justamente se vieron interrumpidas por algunos fallos que se presentaron en el voto automatizado. Sin embargo, los dominicanos en el día de hoy mantienen las expectativas de que todo pueda transcurrir en calma. Así que ahí está. Repito, este es el colegio 0077. Y vemos las imágenes. Saludos, buenos días. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor en nuestra cobertura total. Elecciones municipales 2020. Me gustaría conversar con la presidenta, ¿verdad? De este colegio, el presidente. Estamos en vivo desde el miedo en estos momentos para Telenor. ¿Cómo va todo por aquí? ¿Cómo inició el proceso? La instalación fue todo un éxito. La votación inició inmediatamente a las 7 de la mañana con los funcionarios de la mesa y los delegados políticos. Inmediatamente le dimos pasos a los votantes. Aquí, gracias a Dios, está fluyendo todo normal, todo en tranquilidad y muy ordenado. El método de boleta que se está utilizando en este distrito municipal varía, ¿verdad? Este es el modelo. Con el municipio varía porque aquí aspiran directores a distrito municipal y solamente tres vocales. En el municipio son 11 regidores, pero aquí son vocales y solamente son tres. Es una boleta más reducida. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida hasta el momento? En esta hora tempranito, ¿se siente el dinamismo, verdad? Sí, está fluyendo y está muy organizado y volviendo. ¿Con cuántos votantes cuenta esta mesa? 424. Esta mesa principalmente, 424. Y usted tiene conocimiento, ¿cuántos colegios ya están instalados? Aquí hay cuatro instalados. Cuatro colegios, entonces. Algo que le pueda decir, ¿verdad?, a esos votantes en el día de hoy, algún mensaje. Que asisten, que asisten a votar, que esta es la fiesta de la democracia en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Cobertura total desde el distrito municipal de Calla, o sea, vamos en esta fila. ¿Cómo se mantienen los delegados de los diversos partidos políticos del URM, del URM, del URM, del URM, del URM, del Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy? Vamos a ver, estamos en vivo en estos momentos desde el distrito municipal de Calla, en esta cobertura total. Y vamos a ver, en parecer, entonces ya, escuchábamos, ¿verdad?, el presidente de esa mesa de la 0077. Y nos apersonamos en estos momentos al centro. Continuamos por aquí, entonces. Continuamos por aquí porque estamos en vivo, conversando con nuestra gente de Calla. Hermanos, ¿todo listo, entonces, para ejercer el voto ya? Todo listo, sí. ¿En breve minuto? En breve minuto, sí. ¿Entusiasmo? ¿Y usted cómo se siente, mi don? Muy bien, gracias a Dios. ¿Eh? Bien, bien. ¿Preparado para ejercer el voto, entonces? Preparado para ejercer el voto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted, mi señora? Parado para ejercer el voto. ¿Aquí mismo, de Calla? Aquí mismo. Qué bueno, qué bueno. Cobertura total en vivo en estos momentos. Mientras observamos la fila y cómo se mantienen los votantes tranquilos en este Distrito Municipal de Calla en el día de hoy. Y continuamos por aquí conversando con personas que se aprestan ya a votar. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias. ¿Cómo es el nombre suyo? Félix Paulino. Félix. Entre nosotros, aquí, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Tranquilos, ¿verdad? Bien, bien, bien. Qué bueno. ¿Y por aquí el don? Muy bien, muy bien. Estamos aquí, pues, votar y a ver si cambiamos esta situación. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Ya iniciamos, observamos las imágenes por allá, ¿verdad? De cómo se encuentran los representantes, presidente, vocal, los representantes de los diversos partidos políticos en la 0078 en este Distrito Municipal de Calla. Tal y como le habíamos informado, ya las elecciones han iniciado. Y vamos a ver por aquí, señor director, si podemos verla mientras observamos las imágenes del proceso que se lleva a cabo previo o luego de ejercer el voto en estas elecciones municipales 2020. Nos gustaría, si es posible, conversar porque estamos en vivo en estos momentos para tenerlo con la presidenta de esta mesa para que nos explique brevemente cómo ha iniciado todo por aquí. Licenciada, ¿cómo es su nombre? Yo soy Andy Prado. Todo ha iniciado sin ningún inconveniente. El proceso se está dando tranquilo y ha iniciado bien. ¿Con cuántos votantes cuenta esta mesa? 486. 486. 486. Hasta el momento va todo bien, ¿verdad? El número... Sí, bien, ayuntos y 381. Bueno, pues muchísimas gracias entonces. Cobertura total desde el Distrito Municipal de Calla en estas elecciones municipales. 2020, Cámara, Nebo de Paula, el Meca. Y para esta cadena especial de Lenón, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, gracias, Vladimir Paula, directamente desde el Distrito Municipal de Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. La gente está consciente, está votando, normal, y eso es importante. No, y la gente está muy motivada, entienden que es parte de ser historia, es parte de hacer ejemplo de seguir votando. Señores, le recordamos que también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes, como es www.telenor.com.deo. Por ahí pueden también contactar sus familiares, las personas que están fuera de nuestro país, y pueden dar seguimiento y continuidad a lo que son nuestras votaciones.